¡Hola, hola! Hoy os traigo este maquillaje. Si te gusta, quédate a verlo. Como prebase vamos a utilizar esta sombra en barra de Kiko. Y vamos a extenderla rápidamente porque, si se nos seca, no podremos difuminarla. Encima de la prebase que hemos aplicado vamos a poner un halo de sombra negra, mate, con un pincel que tenga las cerdas muy juntitas, como el E55 de Sigma. Al poner un suave halo, si nos fijamos, sigue predominando el color azul del fondo. Con un pincel planito vamos a poner en el centro del párpado un pigmento verde agua como este. Y ahora con el dedo lo vamos a difuminar y lo vamos a llevar por todo el párpado móvil. Cogemos de nuevo un poquito de sombra negra mate y con un pincel de difuminar, como por ejemplo el E55 de Sigma, difuminamos la parte superior del párpado. Ahora con un pincel de difuminar limpio y una sombra de un tono camel, vamos a integrar las sombras en el párpado. Ahora con un pincel biselado como el E65 de Sigma y la sombra negra vamos a delinear la zona de arras de las pestañas de abajo. Vamos a tener en cuenta que solo vamos a delinear con negro hasta el primer tercio del ojo. Ahora con un poquito del pigmento vamos a delinear lo que nos queda. Vamos a delinear la waterline también con el mismo color del pigmento. Y para terminar vamos a delinear la línea de las pestañas superiores con un lápiz de color negro. Y me voy a ir a ras de las pestañas. Nos queda aplicar la máscara de pestañas. Siempre de la raíz a la punta. Con movimientos circulares y zig zag. Para terminar el look voy a aplicar una barra cremosa de Deli Plus, el tono número 6. Es un tono rosa bastante bonito y creo que queda bastante bien con estos colores. Como colorete voy a utilizar unos sonrosados. Como iluminador voy a utilizar el By Candlelight de MAD. Y lo voy a utilizar en la zona alta del pómulo. Subiendo por la sien. Y en la zona central del rostro. Ya habríamos terminado con el maquillaje. Espero que os haya gustado y que sobre todo os haya sido útil. Nos vemos en el próximo.